Presente aquí en la lucha de la CNC, donde se les quiere quitar por parte de Morena lo que ya tiene mucho tiempo, lo que es la central campesina y la liga. Adelante. Sí, pues aquí venimos a defender la causa de la cuota de organizaciones agrícolas, el estado de Sinaloa. Creemos que la cuota de Morena está actuando injustamente en contra de las organizaciones, no solamente de la liga de la CNC, sino contra todas las organizaciones, que son 11 organizaciones que forman el CAP, el Congreso Guerrero Permanente. Entonces venimos en pie de lucha a defender la causa de los agricultores y los productores de Sinaloa. Además que es interno, ¿verdad? Es interno, así es. Están tocando temas que incluso no les compete a ellos tomarlos ahí en la sesión de los diputados, pero aún así se están metiendo con los productores y venimos a la defensa de las causas de los productores de todo el estado. Podría ser una labor de dictador, ¿verdad? Sí, ahorita es el problema de la cuota de liga, posteriormente, si sigue adelante la propuesta de ellos, se van a desmantelar las organizaciones en defensa de los productores, entonces tenemos que estar bien organizados para hacerle frente a las propuestas que ellos traen. ¿Su nombre y agrupación? El general Víctor Castro de la CNC en Abolato. Información en los líderes del campo y de la ganadería presentes en esta lucha por defender a la Liga de Comunidades Agrarias y Sanitarios Campesinos de Sinaloa, defender la cuota de liga que les permite operar sus gestiones y sus labores en representación de los campesinos y de los productores. Así es. Es el Congreso de Sinaloa para ganar información en los campesinos de Sinaloa. Gracias.